¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, lo cual llenó de más emotividad la actividad. La felicidad se reflejó en cada uno de los rostros de la familia, principalmente de doña Sonia, madre de Nancy, quien afirma estar orgullosa de su hija. Para mí, Nancy, significa un milagro que le pide a Dios y me lo mandó de forma de ángel. Y desde que ella vino al mundo, ha sido para mí, bueno, no sé, no tengo palabras para explicarles lo que ha sido Nancy. Nancy es una joven muy querida en la comunidad y por esa razón el salón de la localidad fue el punto de encuentro para compartir con esta bella joven. Esta fiesta fue organizada por amigos de la familia quienes quisieron darle un regalo especial. Bueno, la verdad es que no tengo palabras para explicarlo porque nunca pensé que yo podría hacer esta fiesta y ver que, y ver la hecha realidad que, bueno, que Dios me la concedió a través de todo lo que me rodean en la vida. Sí, y la verdad es que, como le digo, no tengo palabras, un día agradecerle tanto a Dios como a todos los que vinieron hoy acompañándome. Cuando se convoca una fiesta a una comunidad, la gente se deja venir, pero esta tiene una particularidad especial, es que es una niña que logra robar espacios muy grandes del corazón. Y aquí hay gente de todo el cantón, hay gente de todo el cantón y esa es la gran diferencia. Es una fiesta de una inmensa alegría y yo les decía temprano a la comunidad, no necesariamente alrededor de Nancy nada más, sino alrededor de nuestro corazón, pero conectado a Nancy, eso sí. Así fue como esta pequeña princesa disfrutó su fiesta. Quiero decirle a Nancy que estoy súper orgullosa de que ella esté con nosotros acá en este colegio.